el día de hoy en la casa de los famosos bueno los famosos de cuarto tierra como están tan aburridos deciden jugar un poco de fichas ya sabes es el límite quien llegue más cerca a la orilla sin caer pues básicamente gana y posteriormente después de aventarse unas fichas menciona lo que es bien que la siguiente semana sí o sí tienen que ganar el liderazgo y la inmunidad para que de este modo uno de mar ya se vaya eliminado de este modo y se tendrán que nominar entre ellos ya que bueno si la salvación no tiene tierra y la inmunidad de igual forma esta vez si van a poder conseguir algo sin embargo si quitan el tema de salvación ya no se va a poder hacer nada porque también se han comentado que en un momento van a quitar la suite y todo lo demás y solamente el líder tendrá inmunidad y después harán la prueba del primer finalista y bueno como puedes darse cuenta de igual forma los famosos del cuarto mar están un tanto aburridos al punto de que incluso están pensando en qué prueba semanalmente fueron haciendo sobre pruebas de líder salvaciones y se dan cuenta que muchas veces de agilidad mental y destreza sobre todo más destreza empezaron a recordar en lo que fue en las tablas de sword el juego de lanchas de igual forma el juego de aprenderse de las imágenes de clash y demás pero que ahora ya van a poner una más difícil para conseguir el primer finalista menciona lo que es brillante que ya sí quisiera ser la primera finalista de esta casa porque de este modo olvidaría el tema de que la fueran a nominar sin embargo existe la última nominación entre todos y el público va a decidir quién sí y quién no pero el objetivo de mar es llegar todos a la final además de esto menciona lo que es ahora de la torre que lo han hecho también incluso el público no coincidió con tierra porque tierra tuvo un comportamiento más nefasto más agresivo y por eso el público empatizó más con mar ya que es más pacífico bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo